Continuamos en Cantabria por la mañana y tras esta pausa recibimos en el plato del programa a la escritora Carmen Posadas que hoy viene para presentarnos el que es su último libro, este que tengo entre manos, La hija de Cayetana. Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Bienvenida a Cantabria por la mañana, bienvenida a Santander. Por lo que he podido leer, Carmen, es una obra que nace un poco por casualidad, con una anécdota, porque estabas enfrascada en la escritura de otro libro. Sí, estabas escribiendo otro libro que no tenía nada que ver, era la biografía de María Bonaparte, ella es descendiente de Napoleón, al mismo tiempo era discípula de Freud y salva a Freud de los nazis. Y yo llevaba, bueno, dos años y pico trabajando en esta novela, casi 300 páginas, y de repente me di cuenta que iba la catástrofe, que ello no funcionaba, que chirreaba por todos lados, yo no sabía que era lo que pasaba, se va a dar a una persona, me dice una cosa, se va a dar a otra, hasta que me di cuenta cuál era el problema, y es que yo estaba escribiendo la biografía desde el punto de vista de ella, ella adora a Freud, y yo después de leer mucho sobre Freud, pienso que Freud es un charlatán, con lo cual no había manera de que pudiera yo comulgar con la forma de pensar de esta mujer. Así que, amputación, novela a la basura, y me quedé un poco, yo qué sé, como en estado de shock, no sabía qué escribir, y un día una amiga me dijo, no sé si estás pensando en un personaje histórico, si es así, te voy a dar, bueno, te voy a dar una pista, y me dijo, ¿tú sabías que la duquesa de Alba, la de Goya, la que todo el mundo piensa que es la maja desnuda, tenía una hija negra? Y dijo, un momento, repite, ¿qué has dicho? Y entonces me contó la historia de esta niña, que se llama Mariluz, y que en efecto hay dos cuadros de Goya sobre ella, y empecé a investigar, y aquí está el resultado. ¿Y cómo ha sido esa investigación, Carmen? ¿Ha sido complicado encontrar datos sobre esta hija? Bueno, lo primero que hice fue llamar a Carlos, que es el actual duque de Alba, que yo lo conozco desde hace muchos años, y siempre ha sido un cantador conmigo, y entonces le dije, mira, Carlos, ¿sabes algo de esta niña? Y me dijo, bueno, lo que sí sé es que en el testamento de la duquesa, la convirtió en una de sus herederas, hubo más, pero en fin, la que estaba más beneficiada fue esta niña. Así que me permitió ver el testamento, en efecto le deja una herencia, la convierte en una mujer muy rica, pero a partir de ahí no se sabe prácticamente nada. Se sabe que la niña era cubana, hija de una esclava, que obviamente se la arrebataron, le robaron a esta niña, y que se la regalaron a la duquesa. En aquella época, en el siglo XVIII, había la costumbre, terrible costumbre, de regalar esclavitas como quien te regala una muñeca, o te regala un gatito, o lo que sea. Pero la diferencia es que a la duquesa de Alba, que no podía tener hijos, y que era una mujer, por un lado, aparentemente frívola y caprichosa, pero también de un gran corazón, empieza a adorar a esta niña, la convierte en su hija y en su heredera. ¿Con este libro ha habido algún bloqueo o la historia ha fluido mejor? Por suerte no ha habido ningún bloqueo, he podido escribirla casi de un tirón. Ha sido muy, muy interesante toda la investigación, porque todo lo que ocurre en el siglo XVIII es lo que configura el mundo moderno, y entonces hay cantidad de paralelismos entre el siglo XVIII y la actualidad, por ejemplo, esa lucha de las clases establecidas contra los emergentes, una decadencia y un agotamiento de un sistema y el nacimiento de otro, y entonces, bueno, pues se aprende muchísimo de la actualidad mirando para atrás. Háblanos de las dos madres de esta novela, por un lado, como bien decías, esa madre adoptiva, la duquesa de Alba, y por otro, la esclava, que no consigue ver a su hija. Sí, esta en realidad es la historia de dos madres, como tú dices, ¿no? Y una historia de arriba y abajo, ¿te acuerdas aquella serie inglesa, no? Que por un lado es la vida de los señores y por otro lado la vida de los criados. Y entonces, bueno, por un lado está la corte, Godoy, los reyes, las intrigas, los asesinatos, porque ahí pasaba de todo, y por otro lado la historia muy desconocida de los esclavos en España, porque siempre hemos sabido que había esclavos en las colonias, pero lo que no es tan sabido es que también en España había esclavos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa historia de los esclavos en nuestro país? ¿Ha habido algún dato que te haya impresionado? Bueno, cuando Cervantes escribe, él en el siglo XVII, por ejemplo, habla de Sevilla y lo llama el damero de Europa, porque había el 10% de personas de color en Sevilla, imagínate, es muchísimo, es un porcentaje enorme, ¿no? Entonces, ¿qué fue de esa gente, qué fue de esos esclavos que han dejado algún vestigio? Bueno, también estuve haciendo una investigación para saber, porque en Andalucía han llegado japoneses, han llegado, por supuesto, árabes, han llegado gente de todos lados y siempre han dejado algún rastro, bueno, un vestigio dentro de lo que es la morfología de las personas, y sin embargo no hay ningún rastro de tantos esclavos. Solamente en una zona de Huelva, que se llama Gibraléón, hay un pueblo que la gente tiene muchos rasgos que se pueden reconocer como de personas de color. De la madre de Mariluz, por tanto, has tenido que echar imaginación para idear la vida de esa mujer. Sí, la parte de la duquesa de Alba es toda histórica, está hecha a base de lo que se sabe de ella. Yo no me quería inventar nada porque como lectora de novelas históricas, siempre me da rabia que el autor se invente cosas, ¿no? Entonces, esto es riguroso. Todo lo que se cuenta de ella, incluso la historia de si es o no es la maja desnuda, que no lo vamos a desvelar para que lean el libro, lo mismo con la forma tan misteriosa en la que murió. Pero en la parte de la esclava, como es un personaje inventado, porque nadie sabe quién fue la madre de esta niña realmente, sí me permitía imaginar, pero también está elaborado a base de hechos reales. O sea, que a esta esclava no le pasó, porque no sabemos quién es, pero sí las vicisitudes, las aventuras, todo lo que esta mujer vive, son cosas que pasaban a personas de sus características. ¿Cuántos años tenía Mara y Luz cuando la duquesa de Alba fallece? Tenía 13 años, o una cosa así. Y entonces, bueno, ¿qué fue de esa niña con 13 años convertida en una mujer muy rica? Me estaba preguntando, en la casa de Alba nadie sabe, tampoco hay ningún rastro en documentos, etc. Así que hablé con un especialista en la esclavitud y le dije, ¿qué habría una chica en estas circunstancias? Y me dijo, lo más probable es que se haya vuelto a las colonias, porque una niñita negra en Madrid, a pesar de que iba a tener mucho dinero, iba a ser una rareza, iba a ser una desubicada, como decimos en Uruguay, pero sin embargo, en aquella época, en el siglo XVIII, en las colonias, en concreto en Cuba, ya había muchas personas de color que habían conseguido tener una situación económica desahogada y que, bueno, eran personas libres, no eran esclavos y que vivían de una manera muy agradable. Entonces, posiblemente esta niña haya vuelto a Cuba. Y ayer, justamente, mejor dicho, antes de ayer, me escribieron de Cuba y me dijeron, bueno, no sabíamos nada que esta niña era cubana, voy a hacer una investigación y te escribo. O sea, que aquí estoy expectante, a ver qué me van a decir. No sé si le ha llamado la atención, Carmen, que no haya absolutamente ninguna documentación sobre esta niña en la casa de Alba. Es muy sorprendente. O es habitual al ser hija de Cristiano. Es muy sorprendente porque hay dos cuadros de Goya de la niña. Y, por supuesto, toda la gente que ha investigado sobre la obra del pintor la llama por su nombre, está documentado. Entonces, curiosísimo que haya quedado olvidada esta historia. Y que nadie en la familia se hiciese cargo de una niña que ella había tomado por su hija. Eso es bastante lógico, que no se hayan hecho cargo, porque date cuenta que cuando muere la duquesa se extingue esa rama de la casa de Alba. Se llamaban Álvarez de Toledo hasta ese momento. Ella mueve de sin descendencia. No le puede dejar la herencia a una niña, obviamente, porque le puede dejar una herencia, pero no los títulos. Entonces, eso pasa a un primo segundo. Y entonces, bueno, yo me imagino que estos que ni conocían a la niña les importaba, pues se habrán desentendido, supongo. Cuando dices que en la parte histórica intentas ser lo más fiel posible, ¿todo lo que hablas de los personajes está todo perfectamente documentado? ¿O hay de alguno del que, en cuanto a su carácter o demás, puedes permitirte el lujo de crear algo de magia? Bueno, yo obviamente no estaba debajo de la mesa cuando la duquesa de Alba hablaba con Goya y posaba para los retratos. O sea, que los diálogos, evidentemente, están inventados por mí. Pero todo lo que dicen o la situación está recreada a través de documentos. Es que hay mucha gente que dejó memorias. Por ejemplo, existen las memorias de Godoy, existen Pérez Galdós, por ejemplo, manejó muchísima documentación, información sobre personajes de la corte. Y entonces, bueno, más o menos se podía hacer el puzzle, rearmarlo. ¿Qué le dijo el duque de Alba cuando le comentó que iba a escribir este libro? Bueno, yo le tengo que agradecer porque me ayudó muchísimo, sobre todo, a consultar documentos. Él conocía la historia y también se había hecho la pregunta de qué fue de esta niña, ¿no? Y, bueno, no tenía respuesta. O sea, que me imagino que también le divertirá. Si me contestan de Cuba, también le interesará saber qué fue de ella. Aparecen datos históricos curiosos, como la vacuna de la viruela, también la primera dentadura postiza, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Esa es una historia bastante curiosa porque, ya te cuenta, que siempre se ha dicho que un hijo es un diente. O sea, es típico, ¿no? Porque las mujeres se descalcifican. O sea, que la reina de España, que tuvo nada menos que 24 embarazos, no tenía un solo diente. Y, de repente, en una recepción aparece la parmesana, que así la llamaban a María Luisa de Parma, con una magnífica dentadura. Y todo el mundo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Qué sorpresa? Y, entonces, ahí se explica que en un sitio que se llama Medina de Río Seco, había un señor, Antonio Zailices, que inventó la que entonces se llamaba la castañeta. ¿Y qué era la castañeta? Pues era una dentadura postiza. Hasta ese momento existían dentaduras postizas, pero estaban hechas de porcelana, con lo cual solo servían para presumir. Pero no servían para comer. Así que imagínate la escena, que todas las señoras elegantes, en las cenas estas tan de postiz, en un momento dado, se sacaban la dentadura, la ponían en un vasito y comían. Y luego otra vez se ponían la dentadura. Pero, Antonio Zailices había hecho un avance sobre este asunto. Y esta era una dentadura con dientes. ¿De verdad? ¿De dónde salían los dientes? Pequeño detalle. Estaban hechas con dientes de muerto. Entonces, bueno, te choca un poco el dato, pero ahora sí. Y bueno, para esa época fue un gran avance. Bueno, en este recorrido por las diferentes ciudades de España, Carmen, presentando el libro, una de ellas es Santander. ¿Cómo está siendo el encuentro con los lectores? Quien ya lo ha leído, ¿qué impresiones, qué te está diciendo del mismo? Bueno, estoy muy contenta porque todo el mundo va a tocar madera. Madera, todo el mundo que le le dije que es mi mejor novela. Así que, para nosotros los escritores, eso es el mejor piropo que nos pueden decir. Porque ya te cuentan que, bueno, yo o cualquier otro escritor, por importantísimo que sea, estamos pasando revalida con cada libro. Con cada libro se olvida todo lo que has escrito anteriormente y te juzgan por este, ¿no? Así que lo mejor que se puede decir de un libro es que, bueno, que bien. Eso en cuanto a la gente y para el propio escritor, Carmen, pesa la carrera que tiene detrás cuando está escribiendo la nueva novela. No sé si ese bloqueo del que hablabas, del libro que estabas escribiendo en su momento, muchas veces el bloqueo llega también, porque tienes que cumplir, ¿no? Como unas expectativas con tus lectores, con tus seguidores. Sí, yo tengo una escuela de escritura por internet que es de las cosas que estoy más orgullosa porque llevamos cinco años con esto, hemos tenido más de seis mil alumnos, muchos de ellos ya con obra publicada. O sea, que para mí es una gran satisfacción. Y siempre les digo que a medida que uno va escribiendo, cuando empiezas, por ejemplo, tienes mucha frescura, tienes muchas cosas que contar, porque todo el mundo tiene un libro, ¿sabes? Todo el mundo tiene una historia que vale la pena contar, pero a partir de ahí hay muchos escritores que se secan. Hay escritores que solo han escrito un libro y han desaparecido, ¿no? Tenemos el caso de, bueno, pues, por ejemplo, la autora de Matar a un riseñor, que ahora han sacado una novela suya que ella no quería que se publicara y la han publicado, pero que ella la tenía guardada en un cajón. O Salinger, o tanta gente, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se pierde en frescura se gana en oficio. O sea, escribir tiene una parte de talento, que esa la tienes o no la tienes, pero tiene una parte de oficio que sí se puede aprender y es la que nosotros enseñamos en nuestro taller de escritura. Bueno, la hija de Cayetana nació de un comentario de una amiga. No sé si Carmen Posadas ya tiene en la cabeza una próxima novela o alguien le ha dado ya alguna pista de por dónde investigar. No, ahora cuando termino un libro yo me doy un poquito de tiempo de descanso porque es como cuando acabas de tener un bebé y te dicen, ¿para cuándo la parejita? Y dices, ay, no, mire, mire, déjame que me recupere que luego ya empezaré otra vez. ¿Le gustaría que le llegase información de Mariluz desde Cuba? Ay, ya lo creo, me encantaría. Hago un llamamiento desde aquí. Si alguien sabe algo, por favor, dígamelo. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por visitarnos, por visitar nuestra ciudad con esta nueva novela y esperamos que pases un buen día con los lectores cantabros. Pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias.